Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del Vodcast Al Goyo, del latín Valgo Oyo. Este capítulo es oficiado por nadie. ¡Nadie! ¡Nadie! Bueno, no importa. No, pero estaba por una campaña con L'Oreal que duró cuatro capítulos y ya se acabó. Así que si tú quieres ser marca de aquí presente, bienvenida. Bueno, porque todo lo que empiezo termina. Sí. Como todo en esta vida. Claro. Así que bueno. Pero... Pero no tenemos marca, pero tenemos... ¡La diosa! Pero espérate. ¡La potra! No, espérate. ¡La caballota! ¿Qué me dirías tú? La que hizo feliz a tanta gente. ¿Qué me dirías tú si yo te digo? A ver. 1.8 millones de seguidores. ¿Esto es real? Esto es real. Esto y nos podría dar unos cuantos. Estudiante de ingeniería comercial. Ah, mira. Miren, no como una que se metió a estudiar teatro y que... Que una dice que una artista porque le gusta la hueá. No, pues esta te piensa. Ella, claro, sabe sumar. Señorita oficial. Ah. Ella es oficial señorita. Ah, mira, mira, mira. Mira, ¿quién me salvó de la depresión en pandemia? Yo sé. Cumplí sueños. Hoy día estoy cumpliendo... Valgoy, hoy día... Un nuevo sueño. Me está cumpliendo un nuevo sueño. Porque tenemos acá, querida comunidad valgoyana, a la mismísima potra diosa, puta ama, Carlita y Nostrosa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo podemos ver? Estamos tan emocionadas. No, yo estoy feliz de estar acá, chiquilla, yo apoyando a su pibe. ¡Ah! No, estoy feliz, chiquilla. Es que cuando me vieron en L'Oreal yo las vi tan emocionada que hoy fue como que me dio pena. Ah, ya, espérate, es que hay que contar, hay que contar, hola comunidad valgoyana, hola comunidad valgoyana. Hay que contar que nosotras el lunes pasado fuimos con la Isa a un evento L'Oreal. La Carlita, antes de empezar este capítulo, lo digo, ¿quiénes son ustedes? Acá, hoy día el déficit va a estar heavy, es nuestra déficit brutal. Tenemos definitiva que es una déficit. ¿No estoy pescando? Ya. Aquí, aquí. Vamos. Y fuimos al evento L'Oreal y de repente Isabel me agarra el pezón y me dice, Carlita, sí, Carlita. Y Carlita, guiosa, porque primero nos fuimos en un bus, arriba de puras giniñas con aro de luz, y nosotras así, ok, ok, ok. ¡Qué frío hacían ese bus! ¡Qué frío hacían ese bus! ¡Ay, bueno, estaba cagada! Un bus de Parque Arauco que lo brandearon entero con la cara de la Fran Valenzuela, y estaba la Carlita ahí adelante. Ella sí. Carlita, tú. ¿Sabés qué me gustó? Tú sencilla ahí. ¡Qué sencilla, vestidazo, rosadito, hermosa! Pero ella, actitud sencilla. ¿Cómo así? ¿Cómo sencilla? Eso me gustó. Sí, es que así soy. Ah, tenía los pezones más duros que la chucha. Porque hacía mucho frío. No, hacía mucho frío. Sí, guay, estaba la... Pero oye, en verdad no era sencilla, andaba con la weá. ¡Ah! ¿Estabas enojada? Es que hacía frío, weá. Ay, pero el frío te pone... No me ponen una estufa. ¡Ah! Bueno, estaba la Carlita, llegamos al evento, y nos sentamos, y de repente, Carlita, se sienta al lado de nosotras, nosotras haciéndonos la cool, y saben... No, yo ahí... Pero seguimos. Dejé de actuar. Anda, decirle, anda, decirle, invítale al podcast. No, yo estaba escuchando, yo estaba al lado, escuchando toda esta weá, y dije, oh, esta juega ahora. ¡Ah! No, porque se sentó Carlita al delante y la Lema hablaba, y yo estaba así. Y la Lema me decía, ¿qué pasa? Y yo, no, es que está la Carlita. Y me decía, pero ¿qué por qué? Yo, es que lo bueno, yo la sigo, yo la sigo, yo la sigo. Yo te miraba con tu pelo lástima, hermosa, preciosa. Carlita, estoy tan emocionada de tenerte acá, maravillosa, linda. ¿Cómo estás? Bien. Súper feliz de estar acá. En verdad, como que me dieron muy buenas vibras, weón. Yo no acepto cualquier weá. ¡Ah! No, 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 en serio, como que me dieron muy buenas vibras, como que yo dije, ya, con estas weonas es como para ir a agarrar para el weé, ¿cachá? Eso, así. Prepárate, agarra y re. Y yo para todas, para todas estas weonas. Nadie, no, también somos weonas. Bueno, nosotros somos el podcast Valgoyo, de latín Valgoyo, que nace de ser un poco, tener un poquito de mala suerte en la vida. Y tú ahora estás muy en una relación, por lo que vemos en las redes. Ahora estoy teniendo un poquito de buena suerte. Claro, y va a ser aún más. Más. Pero aquí todo surge como de esto de la desesperación, mentir para conquistar, que ver las historias, que ahí estábamos, que dale, dale, dale. A ti te tocó ser parte de eso, de esa ridiculez, de esa mala suerte. Sí. Ah, pero espérate, que no entendí un poco. Queremos saber si es que tú eres una verdadera valgoyana. Claro. Sí. ¿Tú has sufrido por amor? Dí que sí nomás. Sí, obvio, he sufrido por amor, weón. Antes de más, yo, ay, por nada como que me obsesioné con un weón que no tenía ni un brillo. O sea, él me hacía apagar el estacionamiento, el weón una vez me dejó tirar la lluvia. Y yo como, por puro que el weón era como el difícil, yo ahí como, ay, sí. Te dejó la lluvia mojada. Sí. Oye, como que me estás definiendo a mí la cara. No, weón, así yo también. O sea, tú me veías así regia estupenda, pero nunca fui así. Claro. Igual como que se me bajaba la autoestima y yo aceptaba cualquier weón. Pero es que ¿qué es la vida si la autoestima baja a veces, digo yo? Sí, pues weón. Oye, Carlita, tú, para la, porque, bueno, ok, para la gente que no te conoce nada, nosotros somos aquí tu pyme, pero tú eres una tiktoker que tiene 1.8 millones de seguidores en tiktok, weón. Yo la verdad que estoy impactada. ¿Cómo nace tu carrera tiktok, huh? ¿En la pandemia o po? Sí, po. Sí, sí, porque me estás haciendo la que no te conozco. Estás haciendo la que no sabes. Sí, por supuesto que es alguien. Sí, yo soy la que no me conoce. Sí, pues en pandemia yo estaba así como aburrida y, bueno, yo siempre tuve este bichito como de ser youtuber, ¿cachai? Como esa weá así como de hacer videos, muy como los polinesios, las en Germán, las Yuya, yo así como... Pero valía hoyo, pues, weona, valgo hoyo. Ah, no, pues de verdad como que nunca me salió lo estético, la weá. Entonces yo dije, ya, aquí me voy por el humor, ¿cachai? Aquí me voy como por los story time, pero weás como que te pasan mierda, ¿cachai? Claro. Entonces ahí empecé a cachar que la gente se sentía muy identificada. Porque, claro, pues estábamos muy acostumbrados, y yo estaba una weá que siempre digo, que como la influencer así como, oh, y la vida perfecta, súper estética, y la weá, el desayuno súper ordenado. Pero, weona, cuando una es una culia, con déficit de atención, te cuesta tener una rutina. Sí, tipo. Cuando tenías ansiedad, de repente, weón, querís mandar toda la mierda. Cuando estáis estudiando, cuando venís como, puta, yo vengo de Quilicura, ¿cachai? Entonces, no tenía así como, ay, el desayuno estético, la vista estética, y leer, no, pues, weona. ¿No era tu realidad? No era mi realidad. Claro, como corrió en la cortina, y no, ya. Claro, pues, weona, yo ahí abrí la cortina y había entrado a Haitiano. Weona, sí, pues, así en la vida, y en Quilicura. Y tú ahí, ay, 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 ay. Y yo salía, me asaltaba. Entonces, claro, y esa weona como que, ya, weona, si no era tan chistosa. Ay, weona, es demasiado risa, te juro, estoy como nerviosa. Esto, weona, como modo fan. Sí, soy tu fan. No, sí, ¿verdad? Estoy nerviosa. Después no te vas a soltar, después te vas a amarronar ahí atrás. Sí, weona, sí. Yo voy a cobrar por tu recompensa. Tengo a todos los weona amarrados atrás del panel. Sí, no sé, yo caché que se guardó mi chica, esta weona, weona. Acá la tengo. Sí, hijo. No, pues, y como que empezamos a mostrar esa weona y la gente se sentía identificada, y yo dije, ya, por aquí me voy. Como que la sencillez jamás la voy a dejar. Igual que, bueno, que fue como por ser natural al final, como no tener que actuar o crear un personaje y que todo bien con eso, pero al final es como, ay, me grabo haciendo lo que ya estoy haciendo y eso me da dinero. Claro, sí, de repente. No, porque igual hay creado un imperio. Sí. Hay creado un imperio. Sí, me gusta, me gusta caleta, weón. Pero hoy día en la mañana me sentí tan humilde. ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá en el pajo? ¿Por qué estoy acá, weona? No, porque... Viste, nosotras te mantenemos humilde. Viste. Ella, me mantienes en la tierra. Sí, pa. No, porque ya, pues, caché, que fui con una margada, no voy a decir cuál. Y fui como a un outlet a entregar como gift card, po. Y, weona, como que yo me paré afuera así de la tienda, como full vendedora, así como, chicos, ¿quieren una gift card? Y toda la gente así como tratándome como el pico, así como, no, weón. Como típico, así como... Y yo ahí dije, no, qué difícil es ser vendedora, promotora, weón. Sí, weona, porque la gente te mira feo, como que no quiere que te molesten. Y yo así como, ¿saben quién soy? Tú eres una de mis seguidores. No, y weona, como que me dio rabia. Y después la gente como que se arrepentía y volvía, caché, como que cachaba quién era. Y se devolvía y ahí yo los trataba como el pico, weón. Porque me decía, ay, ¿qué estabas ahí haciendo? Estabas regalando algo, estabas ahí grabando. Y tú no, Fela Culiá. No, y me decían como, ya, si querés paso de nuevo para que me graben, me dan la weá. Y yo, no, 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 toma. No, ya fue. Toma, ya fue, como pasa nomás. Bueno, como que... Tapo y la concha. Sí. Oye, Carlita, ¿y cuánto tiempo, ya bueno, han pasado, bueno, han pasado ya tres años, ¿cuánto tiempo ha pasado de la pandemia? Cuatro. Cuatro. Cuatro años lleváis de tu carrera de las redes sociales. ¿Eres feliz con las redes sociales? ¿Te gustan? Sí, de repente. Ay, psicóloga. Ah, mi amiga. Te juro, esto es terapia. ¿Te gustó terapia? Sí, sí, soy feliz. Me gusta, weón. Me gusta la exposición y siento que igual de repente... ¿Te gusta la exposición? Sí, me gusta. Mira. Sí, me gusta, como que yo soy... Me gusta llamar la atención, pero no como intentando apacar a las personas, ¿cachai? No es como que... Brillamos todas juntas. Como que brillamos todas juntas, esa es la weá. Sí, me gusta mucho. Y aparte siento que no estoy haciendo como... No estoy incentivando... Puta, penes nomás. Ah, no estoy incentivando como nada malo, ¿cachai? Como, no, que tú tienes que ser así, como operada, y la weá de la belleza, ¿cachai? Como que muchas niñas me han comentado, decís como, pucha, yo tengo hartos problemas con mi cuerpo y me siento súper insegura, ¿cachai? Y veo tus videos y digo como, weón, que esa weá te importa un pico, ¿cachai? Cuando tú... Eso la Isa, hace mucho tiempo me hablaba de tipos como, me gusta esta loca porque ella es tan real. She's so real. Como, muy real, es como, hey, y inspirás también a gente, tu público, tú, ¿cachai? ¿Cuál es la edad como de tu público? Weón, nada. O sea, es que me han saludo de todo. No, ella me ha saludo de una viejita. Hay niñas también. O sea, pero no, lo recomiendo mucho a las niñas porque igual de repente hablo weaspo, ¿cachai? Y así como amigas. Esto es más 18. Más 18, sí. Oye, Carlita, y esto de tus relaciones, decidiste tener como relaciones públicas. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Encontré que te favorece como a tu nivel como profesional, a tu nivel como a lo que tú, a lo que, de lo que tú vives, como mostrar la relación? Claro. Pero, ¿o prefieres como te gustaría haber tenido algo más piola con tu relación anterior? Mira, en verdad yo no me arrepiento de nada, ¿cachai? Pero sí, por ejemplo, bueno, la relación que tuve, que fue súper conocida, yo la pasé súper bien. O sea, haciendo los videos era súper entretenido. Pero lo que pasó ahí fue que no todas las personas están como listas para una exposición tan grande, ¿cachai? Porque mínima, weá, un mínimo detalle te funan, ¿cachai? O sea, no sé si ustedes, pero, weón, yo de repente hay videos que es lleno de hombres comentando weás, ¿cachai? Claro. Pero igual yo estoy hace mucho tiempo en terapia, estuve con una como psicóloga de las weás de influencia, ¿cachai? Pero cuando metí a esta persona a redes sociales, a él le afectó mucho psicológicamente, ¿cachai? Como el ego de puta, ¿por qué? O salgo a la calle, weón, o salgo a carretera, no puedo estar tranquilo porque me graban y todos lo usan en mi contra. Entonces, de eso es lo que me arrepiento un poco, como no haber preparado tanto a él o a la relación a tal exposición, ¿cachai? Es que igual yo creo que una no mide consecuencias, igual nosotras estamos... Una como que en el momento es feliz, ¿cachai? Y quería hacerlo nomás. Y querís mostrarlo. Y querís mostrarlo, y aparte él era una persona muy chistosa, weón, y sigue siendo muy chistosa, ¿cachai? Oye, espérate, él no era del mundo de los influencers. No, no, pues nada. O sea, tú creaste una estrella. Sí, pues. Tú creaste una estrella. Y te pasa derecho de algo de la marca, te da un porcentaje. No sé, digo yo. Ay, no, ¿cómo así? Ojalá. ¿Un contrato? ¿Cómo así? 5% para mí. Claro. Derechos de autor. Yo creo que uno no mide, igual con la Ale estamos como en un nicho súper pequeño y por lo menos... Seguimos en PyME. Seguimos en PyME. Seguen en PyME. Seguimos en PyME. Seguimos en PyME. Y por lo menos yo, a mí me gusta mantenerme como en esta situación, ¿cachai? Porque, o sea, siento como que el nivel de exposición, que la gente opine, que la gente comente, que se crea con la autoridad de venir a comentar, de opinar de tus relaciones, de dar sus puntos de vista cuando tú no se los pedí, encuentro que no da. Que yo, por lo menos, no... La cosa de los haters, no... Porque nosotras estamos conduciendo un programa en Radio Carolina, de la mañana viernes, y ahí la entrada a eso fue como el primer acercamiento a los haters. Ya. Entonces ahí con la Isa sentimos un poco... Porque uno sabe que eso existe, ¿cachai? Pero vivirlo es muy extraño. Onda, una sensación muy rara, como... Porque uno se lo cree igual. ¿Pero por qué a ustedes les ha llegado muchos comentarios negativos? Cuando entramos a Radio Carolina, sí, pero después como que... ¿Pero qué les decían? De todo. Como llegaron ahí, cuicafome, de todo, de todo, de todo. Ay. ¿A quién se lo chupan? Yo decía, yo no. Y yo, sí, sí. Ojalá. Ay, yo a nadie. No, pero bueno, eran como gente que se cree con la autoridad y el conocimiento de poder llegar y opinar de ti y creer que te conoce, de que sabe de dónde vienes, de tu esfuerzo, de tu trabajo, del mérito de tu trabajo, ¿cachai? Y esa weá, yo digo, yo no quiero. Yo no quiero eso para mí, ¿cachai? Pero... El tema es que no lo puedes controlar. Claro, pero no lo puedes controlar. Entonces... Es que ustedes se metieron aquí, pues chiquillas, pues... Claro. Esa es la weá. Claro. Como que... O sea, no es por tirar la mática, ¿cachai? Terrible, pasiva, agresiva. Pero es que eso es como el tema de la comunicación y la gente, los podcasts. Todo se da para... Sí, claro. Por eso también decimos como no es una cuestión controlable, ¿cachai? Ojalá no existiera porque... Porque una vez vino la pausa Martina acá y nosotros le dijimos como ya, pero sabíamos que nos estábamos metiendo esto y la pausa decía sí, pero no tiene por qué ser así. Ella muy profesora, no al bullying. Pero es una cosa que existe, ¿cachai? Sí. Por mucho que estoy en contra no se puede hacer nada al respecto. Sí. No, y creo que encuentro súper válido que tú nos digas como a mí me gusta esto de la exposición, ¿cachai? Pero ¿a ti no te afecta esto como en los comentarios? ¿Cómo lidiáis con eso? ¿Cómo lidiáis con el tema del... Del hate. Hate. ¿Hate? ¿Te llega hate? Sí, caleta. ¿Caleta? Caleta mucho. Y más ahora que estoy empezando con hacer stand-up comedy, como que más hombres, como las mujeres no dan risa, rutinas para dormir, ¿cachai? Pero mucho comentario más de hombres, hueón. Como que los hueones que le chupan el pico a mi ex o hueones que le andan chupando pico. Ah, literal. Pero, a ver, yo creo que muchas veces el hate hace dudar de mí misma. Como que, no sé, me acuerdo que una vez estuve a punto de salir a un show ahí en Maipú y estuve leyendo mucho hate y me hizo dudar mucho, ¿cachai? Como que de repente en la noche cuando ando con ansiedad es como, puta, ¿por qué estoy haciendo esta hueá, cachai? Porque siendo influencer no te llega tanto hate como cuando una mujer es comediante, ¿cachai? Es una hueá heavy. ¿Qué heavy es la diferencia? Es mucho la diferencia. Yo me imaginaba que era al revés, como influencer está ahí más disponible, así que nada peor. O cada hueá que hagáis, hueón, te van a criticar por el mundo en el que te estáis metiendo, ¿cachai? Como, no sé, o claro, la influencer que quiere ser cantante. O la influencer que quiere ser modelo, bailarina, ¿cachai? Como que todas esas hueá, todos esos pasos nuevos, siempre está la gente ahí para decirte como, hueón, no, esa hueá no es para ti. Claro. ¿Cachai? No, esta hueá no te va a salir bien. Siempre va a estar esa gente de mierda, hueón, porque yo creo que a ellos les gustaría mucho estar en esa posición. De una mina, o hombre, o mino, o lo que sea, que está intentando hacer algo nuevo, ¿cachai? Y siempre va a estar esa gente ahí como diciendo, no, no te va a salir bien. Claro, porque también bajo la lógica yo creo que habla un poco como desde, creo yo, no sé, desde la envidia también. Como poder hacer la hueá que te gusta, ¿cachai? O quizás no de la envidia, hueón. Como el odio por odiarme. Del odio nomás, de que se lo sacan del hoyo. Yo creo que también, claro. Como yo también, el argumento fue como, hueón, la gente huevea por huevear. Y es odiosa porque es odiosa, ¿cachai? Pero yo también te puedo decir como, puta, ¿qué paja? Intentando como justificar, hueón, ¿cachai? Como, ¿qué paja para una persona que, me imagino que hueón, que tiene que trabajar, hueón, 20 horas diarias, hueón, ganando un sueldo de mierda, ¿cachai? Y ve a una persona que, puta. Que publica. Que publica, ¿cachai? Sus videos y gana plata por eso. No estoy quitando mérito a lo que hacemos, ¿cachai? Pero es como, y hueón, ya es feliz haciendo eso, ¿cachai? Y viaja por Chile haciendo eso. Y es como, puta, quizás es envidia también, ¿cachai? Puede ser, hueón, pero más que nada es como apreciar lo que tú entregas, ¿cachai? Como literal te estáis tomando el tiempo de sacarle una sonrisa a alguien. O, no sé, también las niñas que hacen belleza, hueón, que se graban haciendo tutorial para que una se sienta más linda, ¿cachai? Y muchas niñas consumen ese contenido y siento que, o el contenido de cocina, contenido de cualquier hueá, ¿cachai? Y es tiempo que uno le dedica espacio. Espacio, no estoy diciendo que este es el mejor trabajo de todos los que pueden encontrar, pero es más que nada como este medio de entretenimiento, ¿cachai? De comunicación que todos consumimos, o sea, queriendo o no queriendo, po, hueón. Porque todos están en TikTok en su tiempo libre, o en la tele, o viendo comercial, o viendo hueás, ¿cachai? Para distraerse, po, hueón. Obvio. Oye, ¿y hay conocido gente bacán? Porque uno puede pensar que este mundo es muy superficial y en volar, no sé, crean redes tan profundas. ¿Te ha pasado lo contrario? ¿Has conocido gente como... ¿Tenías amistades dentro de este mundo? Sí, sí. Aparte de nosotras. Ah, ¿nos son mejores amigas? ¿Tenías amigas? Sí, obvio, tengo a mi amiga. Bueno, yo también estaba haciendo un podcast también. Tengo... Sí, al principio era más como más unida a este mundo como de los influencers. Después como que, pucha, a todos les gusta mucho el hueveo, como los eventos y todas esas hueás. Y en un momento como que me di cuenta que carreteando no iba a lograr como lo que quería, ¿cachai? Entonces como que me alejé un poquito de eso, pero aún así como que mis amigos que siempre han estado ahí, como que siguen ahí, pues, ¿cachai? Independiente de que yo no pesque porque estoy full trabajando, ellos siguen ahí para mí, ¿cachai? Perfecto. Yéndome a ver a los shows, ¿cachai? Como todas esas hueás. Bacán. Pero sí, amistades, obvio que se encuentran en el camino. Obviamente hay de todo, po. Hay de todo en este medio. Obvio. Pero como que no pesco, en verdad. Yo siento que a mí me tienen como mucho respeto. Como que es como... Nunca me han tratado mal. Ya, perfecto. Pero es porque dentro de... Igual... Pero sí me ha tocado ver... Por ejemplo, yo he estado con mi amiga, la Vale Ramiro. No sé si la encachan. Bueno, pero también es influencer. He estado con ella y, por ejemplo, me saludan a mí y a la hueona no la saludan. Claro. O la hueona como fue la amiga, yo, ¿cachai? Pero estoy al lado de la hueona y cero. Entonces, claro, como que a mí no me ha tocado esa hueá, pero sí he visto que a mis amigos sí. Ah, qué bien. Entonces eso me da rabia. Como que es como... Bueno, no te hablo nunca más porque me carga cómo trataste a mi amiga, ¿cachai? Ah, ya. ¿Tú erís de esa? Sí. Ya. Sí o... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ay, Carlita. ¿Has conocido alguna ídola? Ídola. Ídola. ¿Y un ídolo? No. Soy mi propia ídola. Ah, me encanta. Oye, Carlita, y bueno, ¿tú en tu posto desconociste a tu actual pareja? ¿Eso es real? No, sí es real. Nosotros con la Alexandra discutimos, estudiamos, porque bueno, Carlita hoy día es pareja de un cantante, Mad Hunter, y con la Alecía como, ¿será real? ¿Será real? ¿Será Merck? Sí. Yo dije al principio mi video y dije, yo creo que esto es marketing, que Mad Hunter y Carlita, Mad Hunter y Carlita, yo tengo una nueva teoría, Mad Hunter y Carlita son lesbianas. Dos lesbianas intensas que se conocieron y a la semana se fueron a vivir juntas. Sí. ¿Es eso, cierto? Tal cual. ¿Listo? Tal cual. Lesbiana con pene. Ah, weón. Tal cual. Tal lesbiana. Tú, o sea, porque a los cuántos tiempos de estar juntos se fueron a vivir juntas porque ahora viven juntos. Juntos, juntos, juntos. Como al mes, weona. ¿Al mes? Sí. Pico, pico esta weona porque con la Ale siempre hemos hablado y los capítulos. Que el tiempo es relativo. Que el tiempo es relativo y que hay que esperar un tiempo, hay que conocerse, viajar. Tú a la mierda. No, por el pico, weona. Para la mierda. Sí, a la mierda, weona. ¿Te da lata como que sea un tema de conversación tu relación? Ahora, como que las entrevistas, bueno, esto no, entrevistas, conversación. Pero ¿te da lata que sea tema de conversación? No, me gusta. Ya. Me gusta, o sea, es que siento que igual es impactante, pues, bueno, así, de repente yo, así como a la semana, me despertaba y yo decía, ¿por qué estoy con más Hunter, weón? Claro. Como, literal, no era el weón de la Teletón. Como, ¿cachai? Como, no era este niño como el Justin Bieber latino. Sí, pues, que justamente. ¿Cachai? Y, o sea, yo veo videos de Matt Hunter cuando chico acá en Chile, weón, lleno de fans, así. Y tú con la pancarta. Sí, literal, y ahora así como. Es que la cagó la vuelta de la vida, pues, como uno viendo a Matt Hunter en la Teletón, en el Sierra de Teletón, y ahora tú eres su polola, y vivís con él, y como, más allá de que, ya, sí, Matt Hunter, pelpico, es como, weón, un mes y ya está llegando con tu pareja. Yo sabía lo encuentro increíble. Encuentro que somos de una intensidad. Sí, amigas, todo lo que tú aspiras. Todo lo que yo aspiro, weón, a esta altura de mi vida, weón, como se me están yendo, se me están envejeciendo los óvulos, yo aspiro a eso. Bueno, pero ¿qué sabe? Yo aspiro a eso. A un llamamiento. ¿Usted ha pololeado, sí, en relación larga? Sí. ¿Sí, tú? ¿Pero está pololeando ahora? Yo estoy pololeando ahora, solo es para ti. Ah. Mantis religiosa. Mantis religiosa. Sí, po. Es que esta, esta, ahora salió del clóset, la Alexandra, que no sabe, po. Bueno, yo salí del clóset, y así, gratis. Este es mi podcast. Sí, po. Yo salí del clóset, ahora estoy en una relación con una mujer. ¿Hace cuánto saliste del clóset? El 2021. Ah, ya. ¿Y saliste del clóset por ella? No. Oye, qué sabroso hubiese sido. ¿Cómo saliste del clóset? Yo estaba en una relación con un... Con un hombre. Sí, con un hombre, y me enganché a una amiga. Ah. ¿Cómo? Chico. Hueona, infiel. Ah. No digas. ¿Es de ella? No, 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 no. Todavía. Qué sabroso hubiese sido, que sí, se enganchó de la mantis religiosa, y después como... No, no, antes de mantis religiosa, que es el nombre que le ponemos a mi polole para ocultar su identidad, que es verdad, todo el mundo sabe quién es. Tuve varios pinchoteos. ¿Ya? Antes de ella. Ya. Pero así salía el clóset. Y se hizo... Lo bueno se hizo esperar, porque mantis religiosa es lo mejor que hay. Sí, es lo bueno se hizo esperar. Sí. Ay, paréntesis, mantis religiosa, es que ya cumplimos dos años, y acá nos da una pausa, mantis religiosa nos mandó un regalo. Ay, te juro. Mira, y este es para ti, para que también recibas un regalo. No te lo mando mantis religiosa, te lo hicimos nosotras. Sí. Mira, para ti, amiga. Ay, para mí. Ah. ¿Qué es eso? ¿Y yo? Yo me había traído la mí misma. Mira. Mira, no, si es buena, si... Vale, vale, oro a mi polola. Qué bacán. Feliz cumpleaños para nosotras. Una taza. Una taza, porque mira, yo te voy a montar. Estamos de cumpleaños, Carlita, y ya cumplimos dos años, y tú estás acá cumpliendo mi sueño de estar con Carlita. Nosotras acá siempre usamos taza, taza, y ella dijo, no, ¿sabes qué? Ustedes tienen que potenciar su marca y nos regaló tazas. Ay, qué lindo. Carlita, espérate, pausa. A mí yo te tengo un regalo. ¿Esto es verdad? Yo pensé que era para mí. Carlita, te tenemos ese regalo. Ponte el regalo. Ponte el regalo, Carlita. Bien barato el regalo. Amiga, te digo, te tengo un regalo de nuestro aniversario. Ay, ¿yo me puedo llevar a un cuadro después? Ah. Oh, qué feo. Ah. Miren qué linda, amiga. Oye, ¿cuántos años llevan siendo amiga? Gracias. ¿Cuántos años llevan siendo amiga? A ver, no lo pongáis aquí, weona, por favor. ¿Cuántos años llevamos siendo amiga? No, pero se veía bien. Se veía bien. ¿Tres años? No, pues, weona, pero mira, saca eso, po. Pero es que es para que no le dé tanto protagonismo. ¿Tres años? Y el gorrito, para que después nos cuéntenos, para que después cueste más caro. No, gracias, weona. ¿Tres años llevamos siendo amiga? Sí, del 2021. Yo salí del clóset y conocí a Isabel. Oh, o sea, ¿fue justo en ese periodo? No, no, no. Yo llegué y tú saliste del clóset. No, yo ya estaba saliendo. ¿Y tú estás llegando del clóset o fuera? Entonces, ella está dentro del clóset. Mire, yo estoy en un subterráneo en este momento. ¿Por qué como? En el sótano. Yo estoy con un calzón de castilla. Yo estoy con un calzón de castilla, Carlita. Ay, ¿por qué, weona? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué? No tenía un vino para presentarle. Puta. Sí. Mad Hunter no tiene un amigo. Primo de Mad Hunter. Con plata, sí. Puta, que se le ve bien el gorro a la Carlita. Puta, espérate, que me lo puse como lo yo. A ver. Valgo yo. A ver. No tenía un primo, un cuñado de Mad Hunter. Tengo a mi hermano. Ya. Tate. El lindo, weona. A ver, pústalo. Ya. Pústalo. Por mientras vamos a rellenar. Estamos con Carlita mostrándole el mano para que le salga un pinchateo a Isabel. Señorita. La lindanita. So beautiful. Preciosa. Sorrita. A ver, la Carlita. A ver. ¿Y cuántos días tiene? Veinti... No sé. Qué bueno, porque a la Isabel le gustan como de cuarenta y cinco para arriba. Entonces yo le digo amiga con uno más joven. Ay, sí, weona. ¿Por qué cuarenta y cinco? Ay, guapo. Es guapo. Es guapo. A verlo. ¿Les para o no? Es guapo. Sí. Ay. Sí, sí se les para. Ay, el Carlito. El Carlito. ¿Ya, pero cuántos años tiene Carlito? El lindo. Veinticuatro, creo. Mira el Carlito. Ay, es que es muy chico. Pero amiga, mira. Ya, bueno, pero igual. ¿Se parece el que te gusta de la radio? No sé. Se está viendo, Alexandra. Ya, bueno. Carlita, yo soy una persona que sufre constantemente por amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta sufrir por amor? Porque soy un ciervo que está herido y que estoy esperando que venga alguien un cazador furtivo a rescatarme. Procede a llorar. O sea. Pero bueno. Entonces, ¿continuamos con tu historia? Mira, no, pero me vamos a decir que disocié, disocié. Te voy a dar un consejo. Ya. A ver, eso, eso. Chupa poto. El chiquitistiquis. Ese es mi consejo. ¿Pero cualquier poto? Sí. Pero no ese poto que tú quieres chupar. Ese no. ¿Tú quieres llegar y chupar poto a la primera? ¿Tú crees que chupar poto, entregarle el poto de una? No, en verdad, mi consejo es ir tinder. No, me muero. ¿Por qué? Me muero. ¿Le bajé tinder? Me muero. Me bajó tinder Alexandra, me bajó tinder la segunda persona, mi amiga Magdalena, nuestra amiga Magdalena. Y no puedo porque siento que son todos potenciales psicópatas. Ah, ¿tú dices? Sí. Es que eso le pasa a la guisa, le da miedo a salir como a la disco, güey, así, para encontrar a un pinche. No, sí, Calita, yo estoy destinada a estar sola. No, güeyona, no. Esa es tu mentalidad, güeyona. Yo me cuesta a ver. Sácate esa güeya de la cabeza, güeyona. Yo me cuesta a ver Netflix con mi gata búho Cecilia. No, pero sale, pues, güeyona, a explorar. Gracias. ¿Cómo vais a encontrar si no salís a explorar? Sí, pues, güeyona. ¿Cómo hizo Tarzán, Hércule, todos los monos eso? Sí. ¿Salieron, salieron, salieron? ¿No veis Tarzán, pues, güeyona? ¿No habéis visto Tarzán? Mon Lee. ¿Pero Tarzán Jane llegó a él? No, pero si Tarzán no se tira a la liana. No llega Jane, pues, güeyona. Si no hubiese estado en pelota, no llega Jane. Así que, si no me hacéis caso a mí, dale caso a la Carlita. Sí, pues, güeyona, sale. Es que esta güeyona está esperando que llegue alguien, pero su casa consta con el gato, güeyona. Viendo Netflix. ¿Cómo va a llegar alguien así, pues, güeyona? ¿Ah? Ni no funcionan las cosas así. ¿Cómo el Bad Hunter llegó a ti, a tu podcast, güeyón? Bueno, invitan a un huechito rico, pues, güeyona. No, si ya. ¡Edo Caroe! ¿Pero estás soltero? No. No, no. Es una broma. Sí, pero con equipo detrás. Sí. Sí, me encantó. Oye, vamos a proceder a las preguntas curiosas de la comunidad valgollana. Esta vez fueron todas para ti. ¿Estás lista? Ya. ¿O te querí ir? ¿Te aburriste? No, sí, ya me aburrí, güeyona. Me quedé preguntando. No, es que no estábamos hablando de mí, entonces, como que me aburrí. Ah. ¿Al cuánto tiempo pasa en el chico, po? Ah, yo no lo he pasado. Pero, de chupar poto. Pero cuando la tienes chica, lo paso. No que se nos por delante, te vas para atrás. Sí, pues, güeyona, no se te desagüe, te sale por la boca. ¿Matt Hunter da buenos besos? Más o menos. Ah, no, sí, estupendo. Es que aparte tiene los labios así como granditos. ¿Tú consideráis que una persona que da buenos besos es igual a buen sexo? ¿Creéis que está directamente relacionado? ¿Esa ecuación es real? No. ¿No? No. Entonces la cagué. No, porque güeyona una vez me pasó como con un güeyón que daba buenos besos y después no se le paró. Ya, pero no se le paró, puede haber sido por varios factores. Claro, quizá no se paró, pero hizo otras cosas. Del diosismo, porque con mansa mujer, ahí, mijita rosa. Con ese gorro puesto. Mira, imagínate, hoy día tú vas a tener esa solidaridad con Mad Hunter, con el gorro puesto. Mi amor, hoy día nos vamos a proteger. Ah, mi amor, hoy día se te viene. Ya, ahora sí, preguntas curiosas de la comunidad valgoyana. Para Carlita. Para Carlita. Arroba la Carlita. La Carlita. Nosotros tenemos una seguidora en la Radio Carolina que se llama La Carlita. Y siempre habla. Y la Carlita. Ahora te vamos a ir a ti. La Carlita. Recomiendo la intensidad. Su amor con MH. Ha sido veloz y yo soy igual, pero me siento juzgada. Ay, no, güeyona. O sea, primero que todo, te tienen que portar un pico lo que digan. Porque son gente envidiosa que no podrían. Perfecto. No podrán. No podrán. O sea, la intensidad, como sea, si dura mucho, si dura poco, es linda, pues, güeyón. Porque lo estáis dando todo de una, ¿cachai? Como que, ¿para qué esa güeya así como? Y está bien, hay gente que se lleva como su proceso y no sé qué, conozcámonos, que los beso en la primera cita, que no culiar en la primera cita, por el pico, güeyona. Si vos lo querés dar todo en la primera cita, irte a vivir con el culiado y darlo todo, hazlo, güeyón. Que porte un pico lo que diga la gente. Hazlo, Isabel. Hazlo. Hazlo, Isabel. Seguimos con la siguiente pregunta. Mirando al nico. Es así. Está haciendo la O-L-L-G. O-L. LGBT. O-L-L-G de Matt. Está haciendo la O-L... One Less Lonely Girl. One Less Lonely Girl. No, sino el ritmo. ¿Cómo es? No sé. One Less Lonely Girl es Justin Bieber. Justin Bieber es un cantante, un cantante muy famoso. Ah, pues si no sabía, güeyona, actualízate. One Less Lonely Girl. Perdía, perdía. Y Justin Bieber hizo esa canción. Ya. Y le cantaba como a una fan y a la Selena. Entonces ahora está haciendo Matt Hunter. Ay, a mí me la cantó también Matt Hunter. ¿Y qué significa One Less Lonely Girl? Como la única... One Less Lonely Girl. No sé. Como la única mujer de la vida. No es como una mujer... ¿Una mujer ideal? Sí. Sí, también. Ya, bueno, no importa. ¿Eres su Wallis Lollely Girl? Güeyona, aprende inglés, por favor. Excuse me. ¿Ok? ¿Eres su Wallis Lollely Girl? Sí. ¿Tú eres de relación abierta? Oh, la anterior sí. La abrimos un tiempo. ¿Y te agarraste? Minos, mina. Sí, minos y mina. También. Espérate, ¿y cómo lo hacían con la relación abierta? Güeyona, estábamos carreteando y estábamos rajas curados así. Y fue como... Yo creo que igual, ya estábamos como medio aburridos. Se venía el quiebre. Sí, sí, se venía el quiebre. Bueno, así después como al mes terminamos. Pero no fue por eso, sino que como que ya estábamos medio ahí, había como... ¿Cuánto tiempo duraron? Como un año y medio, dos años. Ah, ya. Sí. Oye. Y ahí nos comimos así como... ¿Y te dio rabia? ¿Te daba lo mismo? Sí, me daba lo mismo. ¿Pero se contaban? Bueno, estábamos en el mismo carrete. Me estáis poniendo. Ah, no, ya. Beso de tres y todo lo bueno. Igual como que hot encuentro. Como que... Preguntéme a la patrón y yo, amor. No estoy de acuerdo. Pero espérate. Yo a mí me calentaría a ver a mi polona agarrándose a alguien. Y lo he dicho. Sí, es verdad. ¿Y no lo han hecho? No. Trae la voz. ¡Ah! ¡Carlita, hermano! Oye, espérate. Ya, pero... ¿Y en el mismo carrete hay beso de atreo? Mira. Güedona, actualízate. Ábrete un poquito más. No, es que mi amiga es una... Mi amiga nació con 62 años. Sí. Eres una señora. Soy una señora. No, es que es heavy. Heavy, heavy, heavy. Eres mujer de gatos. Heavy. Eres mujer de gatos. Ya, la última vez la pregunta. ¿Cómo te imaginas a la Carlita de 40 años? Oh... ¿Eres de proyectarte? ¿Como de apuntar al futuro? No sé, no sé. Sí, no sé, weona. Empresaria. Ah, ya, empresaria. Millonaria, sí. ¿Te veís...? Vieja rica igual, weona. Eso. Vieja rica, sí. ¿Te veís en redes sociales todavía? No sé. Yo creo que me funan. Ya. No. No sé. En verdad, no sé. Yo creo que con un programa, así como una... ¿Te gustaría animar? Sí. Obvio que sí. ¿Sabes qué? Yo creo que te veo como discípula de la Pamela Díaz. Clarísimo. Disípula no. De esa bola. ¿No te gusta? Sí, sí. Como que va a ir para eso. Como teniendo ese programa, así como... ¿Cómo se llama? Sí. El cine editar. El cine editar. Sí, algo así, como muy como vieja Lola. ¿Te meterías en un reality? No, ahora no. Es que siento que ahí es muy frágil como salir, no sé, como cualquier wea que hagáis. ¿Cachai? Igual yo soy chispita y igual soy como... No soy difícil de trabajar, pero soy difícil de llevar de repente cuando ando con la wea, canchai, o las peleas, o me cargan las peleas y de repente me meto y soy como... Y me encanta el chisme y andaría ahí como hablando wea. ¿Te gustaría meter esto en reality? Sí, wea. Me estoy weaando. Y en pareja. Hace poco más fue una reunión que querían a los dos y nosotros como... Puta, wea, encima que nos van a hacer competir. Y típica wea que los weones tienen que estar vestidos como con así una ropa y nosotros ahí y después van a sacar fotos y que ay, que la carleta tiene celulita y la wea así. Ya me wean, ¿cachai? Como que imagina en un reality. Claro, en un reality mucho más la exposición. Sí, weona, qué paja. Sí. Ay, a nosotros nos dio pena, pucha. ¿Te querís casar? Sí, me gusta. Sí. Ay, Leisa, ¿te querís casar conmigo? Sí, ya. ¿Te querís casar con Matt Hunter? Sí, sí me casaría. Me estoy wey. No puede invitar. Weona, concha, tu madre, esto es amor, weón. ¿No podemos casar nosotras? ¿Ser tu maestra de ceremonia? No. Ya, pero ya, es que la Ale siempre se tira heavy. ¿Nos podías invitar? Es que hay que ser ambiciosa, en vez de no hay engaños. ¿Nos podías invitar? Sí, pues, obvio. Ya. ¿Y quién querís que te casara? ¿Va a quedar registrada? Pero si me pagan. ¿Ah? Si te pagan. Sí, pues, después de esto. Ahí les mando mi boleta y mi factura. Ya. Sí, pues, si le doy caras, ahí tiene plata, po. Te vamos a pagar con... No, pero dile, para que nos paguen. O, te cachai. Te vamos a pagar dos vasos de agua. Mira, hay una taza de algoyo. Sí. No, ya se me acabó. Lo vaso de agua, weona, nada más. Pero mira. Mira, está exigente. Weona ahí con un florero más encima, sirviendo de agua. Es un jarro. Ordinaria. Es uno, es un forrero. ¿Un forrero? No, es un jarro digno de este estudio. Oye, Carlita. Yo peleando con Carlita. No vengas de merecer aquí. Carlita, estamos súper contentos de tenerte aquí. Qué bueno que nos hayas invitado a tu matrimonio con más gente. Sí. Oye, trajimos el tarot valgollano. Después me hago la weona. Uy, ya, po. Oye, no. Oye, ya, pero. Quedó registrado. Y si me dicen así como, vas a terminar. Ah. No, 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 no. Espera, es que ¿dónde lo traje? Rellena, Isabel. No, 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 no. Bueno, chicos, les voy a contar una anécdota. Cuéntate tus fechas. ¿Qué fecha? Tenéis fecha de stand-up, po. Ah, sí. Sí, po. Bueno, este viernes voy a estar en Coquimbo, miércoles, jueves, voy a estar en San Antonio. Voy a andar por todos lados, chicos. Atentame, Instagram. ¿Y cuándo empezaste con el stand-up? Aquí se permite todo, Carlita. Es que me siento fula en confianza, chica. No, pero en la entrevista de Carla Jara no podía ser así, po. Ah, ¿te entrevistó a la Carla Jara? Sí, po. Ah, ¿no? ¿Y cobraste? ¿Y cobraste? Sí, pues yo las vi. ¿Y qué dijo? Mentira, mentira. ¿Y qué te decía? ¿Que no podía ir tirarte pego? Sí, po. Que no podía ser ordinario. Ah, no, mentira, chicas. No, estoy guiando. Oye. Algo me preguntaron, se me olvidó. Yo también, no me acuerdo. Tenemos la historia de la Manda en sus cositas. Acuérdate. Ah, tenemos la historia. Ya, vamos a leer el tarot de la Carlita, Manda en sus cositas y te dejamos libre. Pero ese es un tarot. No, pero chiquita, yo tengo tiempo. Ah, ya. Está pido una larga duración. La pido, la larga. Ya. Ya, mira. Este no. Voy a... Permiso, permiso, chiquita. Vamos a... ¿Por qué tiraste? Oye, espérate. Antes de seguir con el tarot... ¿Qué regalo me trajiste tú de los dos años? Ay, hueona, la taza. La, la Carlita. Te traje a la Carlita. Perdóname, esta taza de la mandola antirreligiosa, no la mando. La, vale. Pero te traje a la Carlita de cumpleaños. No, la Carlita la hablé. Yo rompí el hielo. Es que te estoy preparando algo. No me trajiste nada. Nada físico, pero te estoy preparando. No me trajiste nada. No trajiste nada. Te estoy preparando algo, Isabel. O sea, no contenta. Cuando regalas nada a tu polola para el 14 de febrero, no me estoy regalando nada a mí para el aniversario de los dos años. Tú sabes que no me voy a pagar el 14 de febrero. Te estoy preparando algo. No trajiste nada. Ay, yo un avión. Feliz año. Perfecto. Ya, bueno, ahora Carlita es lo importante. Carlita, me sento aquí. Arrancando. ¿Puedes mover el jarro de agua para el rodaje, para el tarot? Aquí podríamos poner una cámara arriba. Vamos a pedir. Estoy pidiendo. Ya, este es nuestro tarot valgoyano. Ya. Nos vamos a conectar. Vamos a hacer la lectura con arroba la Carlita, la diosa, la divina, la potra, la que ha creado un imperio con su vida real. Ah, la tiene que sacar la Carlita. Sí, po. Ah, no, po. ¿Por qué andan tocando mis cartas? Sí, estoy cargándolas. No, no, no. ¿Tú las tienes que sacar? Sí, la Carlita, po. Pero siempre las haces tú. Estas cartas tú no sabes quién las ha tocado. Ah, ¿quién? Mucha gente. Qué asco. Que se están riendo de nuestras fotos, weón. Ya. Ya. Ya, Carlita, es la pregunta. Ya, Carlita. Lo que tú queráis. ¿Qué? ¿Una pregunta? Sí. Sí, una pregunta y te vamos a responder. El tarot valgoyano responde. Ya, a ver. Tarot valgoyano. ¿Cómo me va a ir en lo de stand-up comedy? Ya. Ya. Ya, saca, saca. Y salía un pene. Abre, abre. Ah, saca dos más. Abre, abre, abre. Ah, saca dos más. ¿Y por qué ella lo saca? Porque esa es la dinámica. Ah, ok. ¿Cachai? Ya. Mira, a Carlita le ha salido... ¿Por qué siempre salís tú? Entonces, es que estoy... Oye, me salió cuaquer, weona. No, pero... A Carlita le salió Alexandra. Qué rabia. La diosa a la postre, maravillosa. Alexandra, una persona ambiciosa. Ahí. Ahí. Una persona ambiciosa que trata de lograr su objetivo. Sus objetivos son altos. Yo tirándome flores. Es linda. A veces hace daño, pero es linda. Es una linda persona. ¿Qué hace daño? No, no sé. Se hace daño ella misma. Ah, ok. Perfecto. Ya. ¿Cómo te va a ir? Luego salió la chasquilla. Cortes, cortes, cortes y búho Cecilia. ¿Ya? Y esta interpretación de Alexandra con chasquilla y búho Cecilia, ¿cuál es, Isabel? La interpretación es la siguiente. Carlita, tú eres una mujer ambiciosa, a veces intensa y a veces loca, que tienes que hacer cambios en tu vida, dejar lo malo atrás, renovarte y ser una persona sigilosa, a veces provocativa, pero siempre cuidarte las espaldas. Y hacer un corte. Hay un corte ahí que te pide. No sé si de una persona, de situaciones, hay un corte que tienes que hacer para que tu stand-up fluya para arriba. Sí, de tus relaciones. ¿Te queda claro? Si tú haces ese corte, que no sé cuál es. Sí. No sé qué tanto creer. No. Esto está certificado por Pedro Angel. Sí. Ya. Víctor, vamos con los cositas del DM. Carlita, nuestro podcast, la comunidad valgollana manda sus cositas, sus historias al DM. Está ahí bostezando. Sí, medio sueño. Está ahí bostezando. No, no, no. Camúfalo. Y ahora lo vamos a leer y tú a... A viner. A viner. Ok, perfecto. Anónimo. Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Ahí. Anónimo, please. Era hétero hasta que descubrí hace más o menos un año que me enamoré de mi mejor amiga. Uy, venció a ti, weona. Sí, Gaia. Esa fue la Ale que escribió la wea. No, pero no era mi mejor amiga. Así que tan hétero no soy, pero ella sí. En este año han pasado muchas cosas. Primero me terapié, lloré todos los días. Me sentí culpable por sentirme como me sentía por ella. Por traicionar su confianza y sobre todo muy confundida porque... ¿Se puede estar realmente enamorada románticamente de alguien con quien no te has dado ni un beso? Punto, punto, punto. No lo sé. Decidí guardar silencio porque ese no era mi lugar, por respeto, porque no quiero perder su amistad y me quería... Y me gustaría tenerla en mi vida toda la vida, conocer sus hijos, verla envejecer y tomar vino en las tardes y seguir riéndonos de la vida. En este año nos hemos distanciado un poco porque vivimos en distintos extremos del planeta y la verdad es que no tenerla cerca fue un alivio y un descanso para mi ansiedad y mi corazón. El tiempo sigue pasando. ¿A dónde estamos? Ahí. Allá. El tiempo sigue pasando y actualmente estoy conociendo a alguien. No soy tan aguerrida como para llegar y lanzarme, por lo que ahora también creo que soy demisexual. En fin, no he salido oficialmente del closet, siento que no es un secreto tampoco, pero cada vez que hablo con esta chica nueva siento que me debo un poco de verdad para sentirme libre en lo que sea que venga más adelante. Así que quiero hablar con mi amiga porque quiero contarle que están pasando cositas, no quiero seguir guardándome lo que me pasa de ella. Estoy segura que preguntará y debo contarle la historia de cómo es que descubrí que también me gustan las mujeres porque es mi historia y quiero que ella también sea parte de todos estos procesos y me ayude con sus consejos y cariño. Sin embargo, no creo ser capaz de contar la verdad. Personalmente no entiendo el para qué querría que sepa todo. Pero sí quiero contarle de esta chica nueva, salud, y todas las preguntas que tengo, mis ansiedades, mis miedos y alegrías. Ay, Dios mío. Todo esto es una parte importante de mi vida y sé que debo ocultar información de ella y en el futuro quizás también de mis parejas, pero no sé si eso está bien. Punto, punto, punto. Pero ¿cuál es el miedo de salir a la luz? No entiendo. Yo creo que el miedo es como de contarle a la amiga, está confundida. Pero el miedo de salir como demisexual, ¿cachai? Como una persona que, puta, probablemente te gustan las mujeres, ¿cachai? O sea, demisexual, al final como... Es que te gusta como la personalidad, ¿no? Claro, te gusta como que te involucres con gente una vez que sentís algo por estas personas. ¿Te ha pasado que alguna vez se te ha declarado alguna amiga? No. ¿O algún amigo? No. ¿Te ha gustado? ¿Te hay enamorado de algún amigo? Sí, pero siempre me los como. No. Ya, pero si tu mejor amiga, ¿tenía alguna mejor amiga? Sí. Si tu mejor amiga se declara, se te declara a ti. Si te gustas. Mira, ¿sabéis qué? Yo siento que para que alguien se te declare, tú tienes que haber hecho como algo. Ah, ¿esa es tu lógica? Esa es mi lógica. ¿Cómo así? Porque tiene que haber, no sé, una química, algo. Porque cuando te gusta alguien, no te gusta alguien solo por... Porque sí, ¿cachai? Como que algo debe haber, algo mutuo. Como, no sé si ustedes creen como en la energía o en la química. Siento que cuando tú, a ti te gusta alguien o una amiga, es porque hubo una confusión entre los dos. Ah, ¿tú creí? No, yo sabés que yo creo que te puede pasar sin que hayas a... Sí, ¿tú creí eso? No sé. No, no me ha pasado. Yo creo que tú a mí me puede gustar la Isa sin yo gustarle a la Isa. Dale, está, weón. Pero a mí me pasó que... No, sí, tiene capítulo uno que me la joteó. Que yo ya lo conté en otros capítulos, que a mí en el colegio se me declaró una muy amiga mía. Y que fue un caos para ti. Y que fue un caos para mí porque era mi pana, pana, pana. Y a mí en ningún momento se me pasó por la cabeza tener algo, ¿cachai? Como nos llevábamos muy bien, pero nunca fue como una mezcla de algo, que se haya confundido algo. Hasta que un día ella llegó y me dijo, ¿cuánto? Y profundamente enamoró de ti, ¿cachai? Entonces, obviamente que para ella es heavy porque se rompe algo, po. Oye, ¿y sigue siendo tu amiga? No. ¿Se rompió ahí? Sí, po. Como, ¿cachai? Como involuntariamente. Es algo que se da de manera natural. Como yo tenía un pololo, estábamos en el mismo curso, ¿cachai? Entonces, obviamente que yo me distancié de mi pololo para evitar hacerle daño a esa persona, que era mi amiga y yo la quería. Pero también en mí también se rompió algo como de confianza, porque yo tenía una relación con ella como, weón, de amigas, de empelotarme frente a ella, de dormir con ella. Entonces, yo sentí que también ella como que transgredió algo y que fue poco honesta, porque en el momento... Como antes. Claro, ¿cachai? Porque yo dormía con ella, weón, como yo durmo con toda mi amiga, weón, en calzones, ¿cachai? Y me desvestía frente a ella. Y yo sentía que ella rompió ese círculo de confianza cuando empieza a pasarse rollos conmigo. Y yo... Y no me hace parte de eso, ¿cachai? Pero es que la loca angulana sabía cómo decirte tampoco, porque es difícil. Y éramos chicas. Y por supuesto que sí, sí. Hablo como desde el lado de quién recibe esta noticia. Claro, pero respecto a la amiga que mandó la historia, ¿tú qué opinas, Carlita, que le debería contar a la amiga? A la amiga, sí. Yo creo que no es sano cómo guardarse las cosas. Yo soy una persona como súper transparente y siento que eso me ha ayudado mucho como con las relaciones que llevo, las personas, como muy contar mis sentimientos, lo que pasa. Y yo creo que si lo está dudando es porque lo quiere hacer, ¿cachai? Como que es algo... Si una parte de ti te está diciendo como, weón, ¿por qué le cuento? No, weón, hazlo, ¿cachai? Cuéntalo. Independiente, porque quizás puede que sea recibro o no, tú ya estás conociendo a otra persona, pero explora un poco más como tu horizonte, weón. ¿Qué es lo que te gusta, po? Si es algo nuevo, si eres demisexual, explora, weón. Intenta como saber qué es lo que te gusta antes de hablar con ella. Quizás no se rompe la amistad, quizás sí, pero te va a ayudar en un futuro, ¿cachai? Obvio. A mí la primera vez que leí esta historia cuando decía quiero envejecer con ella, que seamos viejitas, conocer a sus hijos. Weón, a heavy. Pero es que obviamente también corrí el riesgo de que quizás la amiga se lo tome bien, ¿cachai? Y sea como, puta, ¿sabes que vivamos este proceso? Como, desenamórate de mí. Ojalá, ¿cachai? Como que se te vaya esta sensación de gustar de mí. Pero también corre el riesgo de que la cara le diga, puta, ¿sabes que...? Bueno, pero amiga, corre los riesgos. Corre los riesgos. Si no, ¿para qué vivir? Totalmente. Totalmente. Arriesgarse. Que no arriesga, no gana. Porque, weón, a qué horror vivir. Qué horror nosotras ser amigas y yo estar enamorada de ti, ¿cachai? Y... ¿Y? Qué horror ser amigas y yo estar enamorada de ti. Y, weón, y fingir... Y estamos cantando en Isabel. Y fingir todo el rato, ¿cachai? Como actuar y que tú estés con pareja y yo hacerme la weona, ¿cachai? Y sufrir y ver... Bueno, probamos el poliamor y listo. ¿Sabes qué? Creo que nunca me han pasado esas weas como de un amor no correspondido. Nunca te... Oye, qué suerte, porque nosotras por eso mismo creemos. Este podcast. ¿En serio? ¿Nunca tuviste un amor no correspondido? Me han tolado como el pico, sí. Ya, pero... Ah, o sea, por ejemplo, tuve un pololo en el colegio que a mí me gustaba mucho y este weón me agarraba el cuevello, ¿cachai? Como que me tenía por weón. Te tiraba la friendzone. Sí. No, no era como que me tiraba la friendzone, sino que como que hacía apuestas con mi amiga así como no, no me la voy a comer en dos meses y la voy a dejar con ganas. Ah, pero what the fuck. El weón después me cagó, ¿cachai? Como que ese tipo de weas me ha pasado. O como que siento que yo soy como muy lo quiero, lo consigo, ¿cachai? Pero obviamente no... No, no, es que... Puta, cuando chicas sigo. ¿Nunca he declarado y te han dicho no, yo no? Siempre consigo todo lo que quiero. Sí, o sea, cuando chicas sigo en el colegio. Sí, me declaro. Pero ahora de grande no... No, ahora no. ¡Ay, qué suerte! ¿Cuántas ya tenés tu caldita? 21. ¡Qué suerte! ¿Qué suerte? Pero puede que me pase, weón, nunca sabe... O sea, sí, me pasó, por ejemplo, en mi última relación, que él ya no me quería, weón. Claro. ¿Cachai? Como que ya... Pero ya lo tuviste. Claro, ya lo tuviste. Y es un quiebre amoroso. ¿Qué signo eres tú? Aries. Ah, weón. Yo no entiendo nada. Eso me pregunto igual. Yo soy Pisces. Solo en Pisces, Luna en Leo, ascendente de Aries. Weón, eres súper intensa. Sí, súper intensa. No, llorona. No tanto. No, no tanto. Son cáncer los llorones. Sensible. Muy sensible. Ya, esta es la weá. ¿Y tú? Acuario. Ah, no que ha hecho ninguna weá. Puta la weá. Ah, le callo un poco. Puta la weá, ya no importa si tampoco soy tanto de Aries, weón. Soy envidiosa, weón. Oye, oye, Aries. Hay una cosa que suena, que suena. Ya, vamos cerrando el capítulo. Me da penita. Hoy tenía alguna pregunta, ¿verdad? Me da penita. Me da penita cerrar el capítulo. Ya, bueno. Y estoy muy emocionada de que la Carlita haya venido. Amiga, manifestaste. Haya venido. ¡Nati Peluso, Nati Peluso! De hecho, una de las cosas con las que me convencieron de venir es porque me dijeron que me habían manifestado. Yo dije, como, ¿cómo no voy a hacer si yo también he manifestado, weón? A ver, manifiesta. Porque uno manifiesta en Valgoy y lo logra. Sí. A ver, manifiesta lo que quieres para tu vida. Lo que quieres lograr pronto. No, pero alguien, alguien. Así como quieres conocer. Yo voy a estar en Viña del Mar, weona. ¡Toma! Y después este video va a salir cuando esté en Viña del Mar. ¡Listo! ¡Listo! Y nosotras animando. ¡Woo! La arruinamos toda la manifestación. Ya no, Calita, vas a estar sola. No, 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 sola, sola, ya. Nosotras haciendo el backstage. ¿Vaya a estar en Viña del Mar? ¿Pero esto es el 25? No, no sé. ¿Te digo algo? ¿Me estáis hueviando? ¿Lo estáis pensando que podría estar en el 2025 si te lo ofrecen? ¿Ligue? Obvio. ¿Un Diego Rutia? ¿Me estáis hueviando? ¿Por qué no? O sea, pero, no, pues ya está acabando este año, ¿no? El próximo. Sí, pues obvio que no. ¿Por qué no? Mira, quiero decirte que... Ustedes son de la misma... Pero es que yo te vi, yo para analizar, para estudiarte, yo te vi en la entrevista con la Nata. ¿Ya? Mi íbola. Y empecé a estar ahí y yo dije, yo creo que la van a llamar para el festival. No sé para cuál. Hay un festival. No sé por qué. O sea, mi idea, por ejemplo, yo me voy ahora a Miami y allá quiero descansar, quiero... Sí, pues. Conocer a la familia Montaner. ¿Puedes buscar a los Montaner? Huevona. ¿No se las somos fans? Es nuestro placer culpable. ¿Montaner? ¿Los Montaner? No se son esos huevones como el Camilo. ¿Todo eso? Sí, po. ¿Por qué, weón? Sí sé, ya, no sé. Carlita, no nos juzgues ya. Pero ese es nuestro placer culpable. Bueno. No nos juzgues. Ya, festival de viña. ¿Te vaya a Miami? No, o sea, ya. ¿No manifestó a Campa del Goyo? Oye, no me interrumpan. Ya, perdón, ya, perdón, sí. Sabes que mucha información... No, yo no quiero hablar. Ya, diga el chai. Y así no voy a dar ni una wea, weón. Ya. No, mira, yo me... Festival de viña. Oye, a vos culiadas, vos... Ya, vamos. Ya, pero charap. Ya. Ya, pues me quiero ir a Miami. Voy a estar tres meses aquí con la voz. Quieres decir una wea. No, nada. Dale, dale. ¿Cuándo te vas? A Miami, po. ¿Cuándo? Ah, en septiembre. ¿Ya? Ya, pues ahí ya quiero descansar un poco porque aquí ya estoy como full trabajando y quiero llegar en diciembre a trabajar con una típica campaña navideña, juega de influencers, tatatá. Y tú estés duente. Es nuestro pasado. No eres fan. No eres fan. Es nuestro pasado, weón. Ya, ¿de dónde? ¿Por qué vestía de dónde? Porque teníamos que trabajar en lo que sea. Porque somos actrices, Carlita. Te cuento. Ahora le boleteamos a Edu Caroe, pero antes... Yo antes me paseaba con el pato del banco, estaba repartiendo flyers. Muy orgulloso esto. ¿El auto de afuera, un flete? ¿Yo hacía flete? Sí, po. Si una no nació. No hay pega, entonces. No, si no hay pega, chiquillo. Yo no estuve en teatro. No hay pega. No hay pega. No hay pega. Cuando tú decís, voy a llegar en diciembre para las campañas y todo, nosotras somos las que vamos atrás de ti. Como tú la... Y nosotras como, hola, sí, 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 sí. No, no se traten así tampoco, po, weón. No, no, bien, todo bien. Siempre también van a trabajar con campañas navideñas también, po, weón. Por supuesto que sí. Si después de esta wea ya son famosas. ¡Ah! Ya, entonces no compártenos una historia, algo así. Una campañita. Una campañita. No, 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 si lo pensé, lo pensé, lo pensé, pero ahí les cobro. Ya, eso, un porcentaje. El que no te dio tu ex, te lo damos nosotros. Eso. ¡Ay, me encanta! No, pero algo estaba diciendo. Ay, me voy a Miami. Te doy en diciembre. Ya, pues voy a descansar, vuelvo en diciembre y ahí ya hay campañas navideñas, ta, ta, ta y festivales. Hacen festivales, hueá bacán y que la gente así como que ya me tengan en la mira. Eso. Eso, hazlo, hazlo, hazlo. Oye, ¿sabéis que una wea que me va a hacer los stand-up comedy caletas, weón? Es que siempre hay alguien, una persona con cara de pico. Ah, weona. Siempre. Pero, weón. Así. O sea, en el último show que hice, por ejemplo, estaba como él, no sé, la polola, la amiga, la wea que sea, y dos amigas más, y había un weón que estaba así. Pero por dentro estaba puesto que estaba... No, porque weón es el típico weón que llevan obligado y que no quiere reconocer que lo está pasando bien. Sí, weona, así como, no puede ser que una mujer sea chistosa. Sí. No, pero weona, me pasa, o de repente se va una pareja, ¿cachai? Pero uno nunca sabe por qué se van. En buenas que se mea nomás. Sí, pero weona siempre me pasa. Es como que una persona, o sea, no me lo tomo personal, es como... Sí. Lo logré. Está bien. Bien, Carlita, ¿sabéis qué weón? Esa es la mentalidad que yo necesito. Vamos a tener más positivismo aquí, chiquilla. No, no, es que mira, esto ocurre, acá está el positivismo y allá está, ¿viste intensamente? Sí. ¡Ay, ya la he visto! Ah, ya la vamos a ver a mí. Bueno, la voy a ver. 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 Yo soy realista, weona. Yo soy realista. Entonces equilibramos, equilibramos, ¿cachai? Siempre, pero hay que resucitar a una persona realista, weona. Sí, por eso. A mí me pasa porque, weona, como que soy tan ambiciosa que mis papás son como los realistas y es como ya, weona, cálmate. Claro. Y está bien de repente. La hala está acá y yo estoy acá. Entonces ahí equilibramos. Pero no, ¿te pasa que de repente también estás ahí como ambiciosa? No, me viene mi época de ambición, pero yo soy más como de... De lo que está pasando, ¿cachai? De lo que está pasando, ¿cachai? De lo que está pasando, ¿cachai? O a la vida. O no sé, un reclamo. O a nosotras. Tírenos flores. Ah, no, weona, muy simpática, weona. Les tengo toda la fe del mundo. Gracias. Está súper bien el proyecto. Nos va a ir bien. Nos va a ir súper bien. Les va a ir bien, les va a ir la boca. O sea, ya nos está yendo súper bien. Sí, nos está yendo bien. Ya está yendo bien, weona. Nosotros tenemos un show en vivo que te vamos a invitar. Ah, pero vaya a estar en Miami. Ah, ¿y van a hacer un show en vivo? No, sí, ya lo hacemos. Es que tenemos, po. ¿Ya lo hacen? Es muy bueno. ¿Y dónde lo hacen? Lo hemos hecho en el Palermo y en el Teatro Fiebre, en Viña y en el Lollapalooza. En el Lollapalooza, Gaya, nos llamaron. ¿Qué? ¿En el Lola? ¿Y cuánto? En el Lollapalooza, perritas. ¿Y tú? ¿Tú no sabías? Nosotros creíais que somos pymes, somos pymes, pero estuvimos en el Lollapalooza. ¿Vos, perritas? ¿Estuvieron o están? Estuvimos. Estuvieron. En el Lollapalooza, nuestra rutina de enamorada de nadie. Ese es nuestro show. ¿Y dónde los...? ¿Puede decir enamorada de nadie de Valgoyo? Vayan a enamoradas de nadie de Valgoyo. Vayan a enamoradas de nadie de Valgoyo. Listo, listo, listo. ¿Pero cómo lo hicieron en el Lollapalooza? No entiendo. En el Lollapalooza nos llamaron de... En el escenario principal. No. Nos llamaron de... Después de Marcianengue. Claro. Nosotros le abrimos a Nat y Yu. A... Nos llamaron a un... Al Lola Creative, que es como un espacio de disidencia, si nos llamaron para hacer nuestra rutina de... Atrás de los baños. Pero hay que... Pucha, sí, pero esa parte no la decimos. ¿En serio atrás de los baños o en la pasahoyo? No, pasahoyo, pero amaba. Como dice nuestra Natalia Valderenito. No, y ahí nos llamaron para Lola Palooza. Ahí hemos estado... Estuvimos en viña con nuestro enamorado de nadie. Y ahora estuvimos en pausa por... Pero, ¿y es una rutina? Sí, por... Es un... Mira, mezcla stand-up, teatro y música en vivo. Ah, te juro. Sí. No, Gaia. Yo pensé que eran pymes, chiquita. No, weona, si somos de empresa constituida. Sí, pues nosotras registramos nuestra marca. Registra tu nombre, te digo yo. Sí, no, sí lo tengo registrado. Bien. Ah, listo. Y sabéis que registré, weona, pero ahora me da mucha vergüenza decirlo. ¿Qué? El pera amor. Ah, pero... Pero porque hubo un tiempo que la wea estuvo así como tan... ¡Pero amor! Que a weona empezó a salir como publicidad. Ya, weona, no, se hay desubica. No, pues... Lo registraste, lo registraste. Sabéis que tú erís perra para la wea. Y eso me gusta ahí. ¿Por qué? Porque erís visionaria. Erís visionaria, me gusta. Tenís todos los frentes agarrados. Pero... A ti no te van a cagar nunca, Carlita. Me gusta. El hombre nomás, pues, de repente que me cagan. Bueno, pero algo que te cague está bien. Bueno, sí. Algo que te mantiene humilde esa wea, pues. Pero claro, pues las marcas después empezaron a sacar como memes con el peru amor, pues, ¿cachai? Y yo así como, ah, páguenme. Ah, listo. Bien. Registra todo nomás. Registra todo, registra todo. Y tú registrando Madhunter. Ah, es mío. Madhunter y Carlita. Listo. Oye, Carlita, nada, que estoy tan emocionada de tu dinero acá. Sí, qué bacán, Kevin. Gracias por venir. Qué bueno que lo pasaste bien. Sí, la pasé súper. Qué bueno. Ahora me voy. Obligada que me dijeron la wea. Ya. Bueno, nos vamos, Comunidad Valgollana. Se vienen cositas. Ahora sí que se vienen cositas. Se vienen cositas. No, se vienen cositas. Chicas, tienes mi bendición. Gracias. Listo. Bendición. Bendición. Tenemos la bendición de la Carlita. Hoy día cumplimos dos años. Feliz aniversario, amiga. No, porque tú no me diste regalos. Pero sí, ya viene. Ya viene, ya. Ya, feliz aniversario. Eso es lo que dicen todas. No, no. Yo lo que digo lo cumplo. Bueno, voy a estar subiendo, voy a estar viendo, revisando si me subiste regalos. Lo único que no cumplí fue no acompañarte a ver intensamente. Eso ha sido lo único que no cumplí en mi vida. Voy a ir sola. No, me voy a ir a comprar una entrada. Listo. Ya, gracias, Carlita. Nosotros cerramos todos los capítulos diciendo muchas gracias, buenas noches. ¿Se lo puede? ¿Me lo digo yo? Sí. Ya. Gracias, Comunidad Valgollana. Chao, equipo. Chao, equipo. Gracias. Si llegaste hasta aquí. Comenta. Eso. Todo. Comenta, Valgollano, Carlita. Eso. Eso, eso, eso. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.